El incremento medio que se produce de los billetes aéreos de Canarias Península está en torno al 24,% de medidos estos precios de enero a julio. Hay que recordar el logro que supuso conseguir el 75% de descuento para los residentes en julio de 2018. Aún así, volar a Canarias en fechas como estas se ha convertido en una misión imposible. Es más, el consejero de Transportes dio detalles. Los viajes de Gran Canaria a Madrid se han incrementado un 30%. Los viajes de Tenerife a Madrid un 25%. Los viajes de Gran Canaria a Barcelona un 48%. Por ejemplo, un adulto residente que viaje de Madrid a Tenerife hoy mismo, 26 de diciembre y hasta el 7 de enero, tendrá que pagar 370 euros en clase turista por un trayecto de ida y vuelta. En caso de que este adulto no sea residente en las islas, el precio se multiplica casi por 4 y asciende a 1.184 euros. Por ello, el archipiélago se ha puesto las pilas y prepara para el próximo año una cumbre para analizar con Baleares, Ceuta y Melilla los costes de los vuelos. Los primeros afectados son los empresarios turísticos. Están preocupados por la pérdida de competitividad del archipiélago. Creo que deben ser expertos, expertos aeronáuticos, quienes digan al Ministerio de Fomento cómo actuar para que no se vea reflejado todo esto en un aumento del precio de los billetes aéreos. Sería genial poder aglutinar dineros que pudieran tener como consecuencia crear una aerolínea canaria. Y luego están los usuarios. Sobre todo hay un colectivo afectado, los canarios no residentes. Con Canarias habría que tomar otra medida. No se pueden aplicar las mismas leyes mercantiles en un territorio en el que solo se dispone del avión que en el resto de territorios donde existen otras alternativas. Es lo que decimos siempre. Regular esos precios, que las aerolíneas no se puedan permitir el lujo de subirlos hasta donde les dé la gana, sobre todo considerando que ese en teoría libre mercado está pervertido por el descuento de residentes. Desde la patronal hotelera se advierte de que no hay que poner el foco en el 75% o de si esta bonificación es buena o mala, sino en la política de precios de las aerolíneas. Y otra de las soluciones de las que se habla sería establecer un precio máximo fijo para los vuelos Canarias-Península. Por el momento, Fomento investiga si las aerolíneas están subiendo los precios indiscriminadamente, más allá del lógico funcionamiento de la oferta y la demanda. ¿Ha llegado el momento de aplicar las limitaciones de precios que ya rigen el tráfico entre islas?